Hey chavales, ¿habéis visto el moja este que le está tirando al Bibi? ¿Qué dices? Mira. Entonces bro, con el que te usas el mojo y te quitamos. Forever Young, I want to be forever young. Piensa si tú quieres tiradera. Ey. Grrr. Piensa si tú quieres tiradera. Piensa si tú quieres tiradera. Piensa si tú quieres tiradera. Grrr, grrr, grrr. Rip, rip machete mi bala mata. Yo no sé ni qué busca placa. Si te quieres no viene el paca. Las perras botando leche como vaca. En su cara le echan la lefa. Tú eres rabio entonces ataca. Tú cantas pa' los fanáticos. Yo canto pa' los psiquiátricos. La más maga que me dio en el lático. Le rompí su pulo sin esplatico. Mi negro no te ponga dramático. El drill a nueve le hace malifico. En una base soy magnífico. Después de conciertos se singa. Como los cubanos damos pingas. Los negros tan flocas más bingas. Tú novia en bikini estás chimba. Mi palo en su boca parece cachimba. Dime si la negra, negra baila zumba. El rey de la jungla vemos como zumba. En el barrio se te fuma. Dos maricones, timones y pumba. Como quieras tú vas pa' la tumba. Solo intenta te doy tu rumba. Si te veo toca madera. La piso en su moto yo no lo quiera. Matando ratas en el piso y un fiera. Maldito africano lo sé como quieras. Pregunta bloque con ti resucita. Es conmigo como a toquita. Negro te aplicamos cuarentena. Vis conmigo te lo juro no renta. Barra por barra no hay manera. Que diga donde y como quiera. Piensa si tú quieres tiradera. Brincas alta y no hay manera. Te cae la pluma y no es primavera. Se te come con la sal marinera. Como salvaje la 23. De la 23. Yo nunca fallo como el 23. Mis enemigos nos superan el test. Bebengs, 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 Bebengs. La nueve llega por express. Haciendo lo bien yo me siento el pez. Como dicen los franceses la pure defensa. Si tú crees que voy a Genero yo te baise. Me pate la base pour que tu te taise. Tu pate dans ma zone, ta une balle dans la tête. Oui ta une balle dans la tête. J'arrivais Bebengs d'un flow de gazon. Curpao on a sorti le barzou. Son negro binta ou un betou. Neves setenta la gang on est partout. Clique là ta revue du le bon tout. La chatte a ta mère je veux croquer. Casser, sucer, frotter, frotter, baiser, baiser. C'est un roi qui fait kiffer mec. Je veux pas quitter, quitter. La chatte a ta mère je veux croquer. Casser, sucer, frotter, frotter, baiser, baiser. Va kiffer, kiffer mec. Je veux pas quitter, quitter. Dragwan, el mejor productor de Madrid. Yeah, 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 yeah. Domigo no. Na, 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 migo no. Na, 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 migo no. Na, 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 na. Na, 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 na. Hey, piensa si tu quieres te ir a tierra. Piensa si tu quieres te ir a tierra. Piensa si tu quieres te ir a tierra. Nadie a un grito. Piensa si tu quieres te ir a tierra. Piensa si tu quieres te ir a tierra. Oh, gang, gang shBoy. mmm... Nadie... моja de bruta piensa se si quiere tiradera tranquilo que yo soy africano como tú pero en la niema no tengo rípio pa' qué entere limpio a Rigoro té mamá, mi mamá oye De la 22 tenés que buscar otro rival para mí Ese chaval es muy blando pa' mí Mi mamá Oye, búscame a alguien más duro de la 22 ¿Quién es? ¿Quién es el más duro de la 22? El Siri Caja Ponérmelo su maldita madre El Siri Caja